Buenas noches. Hoy en Buscando Justicia abordaremos un caso que trata varias problemáticas sociales. La pobreza, la discriminación y la violencia policial, entre otras. Veremos cómo la vida de un joven que nació en condiciones adversas y luchó para tener un mejor presente y futuro, terminó de la peor manera. Gracias. La pobreza, la discriminación y la violencia policial, entre otras. La pobreza, la discriminación y la violencia policial, entre otras. La pobreza, la discriminación y la violencia policial, entre otras. Lo enfrentó cara a cara con la muerte. Ismael nació un 14 de febrero del 86. Era el menor de todo, era el bromista de la casa, el que le levantaba el ánimo a todo. Yo soy cuñada de Ismael. Yo Ismael lo conocí cuando tenía 5 años. Llegué a su vida cuando él tenía 5 años porque me casé con su hermano mayor. O sea que ya lo conocí ya cuando era un niño, digamos. Un niño humilde, de gente de cortada, de gente que no tuvo la oportunidad, digamos, de salir adelante, digamos, porque todo lo que sabemos es que la gente de cortada, digamos, sufre mucho, de un barrio humilde. Es más, Ismael fue el único que tuvo la oportunidad de estudiar, digamos, de terminar su primaria. Tus hermanos no, porque tenían que salir a trabajar de temprana edad. Como Ismael también lo hizo. De muy pequeño Ismael salía a vender bollos, a vender empanadillas que hacía su tía y terminó su primaria. Ismael para mí era un ángel. Sin duda era una persona maravillosa. Él era mi tío, pero yo lo consideraba mi hermano. De hecho no teníamos mucha diferencia de edad. Y siempre él era mi compañero en todo. Me acompañaba a cualquier lugar que yo le pedía, él me acompañaba. Cuando yo lo conocí, Ismael era chiquitito, flaquito, indefenso. Yo llegué a su vida en un momento muy frágil. Era una persona muy frágil. Isabel, la cuñada de Ismael y sus hermanos, se convirtieron en un sistema de apoyo importante para el niño. Ya que su madre se enfermó cuando él era pequeño. Ismael desde muy chico la llamó. La llamó mucho para ser feliz, para lograr tener una pieza donde vivir, para lograr tener su ropa, para lograr tener, digamos, un techo. Siempre se buscaba la vida, siempre hacía que andaba, la luchaba la vida. Desde chico llevamos nosotros todos los hermanos eso de que mi padre le enseñó respeto, a trabajar, a respetar a los demás. Y así nunca esperábamos que le llegue a pasar una cosa de eso a mi hermano. Ismael hizo de todo, digamos, en su vida. Como lo hace la gente pobre que se la tiene que rebuscar cuando no tiene un estudio. Pero el hermano de Ismael tiene un vivero que hace planta de rosas, la cel. Donde Ismael, en ese vivero, trabajaba junto con Carlos, con su hermano mayor. Y salía, tenía un cachito de mano, donde él salía a recorrer los barrios, digamos, ponía sus plantitas. Le ponía moneditas a la Virgen de Rosario de San Nicolás y se iba con la fotita de Gauchito Gil. Cargaba su cachito de mano y salía a vender por los barrios. Y hasta que no vendía la última platita no volvía a casa. Era súper protector conmigo y confiábamos mucho el uno al otro. Siempre yo que tenía que salir a algún lado, yo le decía negrito porque nosotros le decíamos negrito a él. Acompáñame a la profesora y él se iba, así llueva, truene, pase lo que pase. Él siempre me acompañaba a cualquier lugar que yo le pedía. Era súper compañero conmigo. En los últimos tiempos Ismael estaba feliz porque se podía, también, hasta un tiempo trabajando en un baile, donde de noche era baile, ahí en la 24 y después de día era cafetería. Es cafetería hasta el día de hoy, digamos. Tenía muchos amigos, le gustaba juntarse con ellos, ir a la cancha. Eso era su hobby, ir a la cancha. Y de hecho no sé si tenía algo que le gustaba hacer algo específico más que eso y estar con sus amigos. Era lo único que hacía. De que iba a la cancha de atlético, el hincha fanático, la persona humilde. Y como hermano muy especial porque falta él y se me hace que faltan muchas cosas en casa. Ismael era calladito, era muy tímido, no hablaba poco. Era tan tímido que nunca tuvo novia por ser tímido. No se animaba a hablarle a una chica que le gustaba, me acuerdo. Y nunca se animó a hablarle. Y bueno, sí, era muy tímido, pero con nosotros no. Con mi mamá y conmigo no. De hecho siempre llegaban las siestas, nosotros terminábamos de comer. Mi papá se iba a dormir y quedábamos mi mamá, yo y él. ¿Y para qué? Ella empezaba a hablar de todo. O sea, de todo empezaba a hablar, nosotros empezamos a matar de risa. Mi papá después se levantaba y decía, no dejan dormir las siestas. Éramos muy compañeros. Para mí él era mi hermano. Al volver de la pausa, Ismael sale con un amigo, sin imaginar que nunca más volvería a su casa. Asociación Bancaria. Por una justicia independiente. Ismael Lucena tenía 25 años y recientemente había conseguido un trabajo que lo hacía muy feliz. Ismael salió de casa el miércoles 9 de noviembre del 2011. Salió, vino su amigo Marcelo a buscarlo a casa, porque lo acompañan a la casa de una amiga de Marcelo, del gráfico 2. Él salió y justo en la salida, digamos, está la pieza de mi hija de Natalia. Yo tengo mi hija Nati que ha llegado a cumplir 20, que eran como hermanos, digamos. Entonces él se arrima por la ventana y dice, ya vuelvo, le dice, ya vuelvo. Yo me acuerdo que ese día estaba en mi pieza y él siempre, digamos, me decía, chinita fiera, ya así me decía. Y de ese día lo escuché que él pasó por la ventana de mi pieza y me saludó. Y me dijo, ya, chinita fiera, nos vemos después. Y de ahí ya nunca más los volví a ver de esa tarde, que era una tarde. Los busco yo, Ismael, el día 9 del 11. Los busco a Ismael como a las 7 de la tarde para la casa de una amiga mía, que vivía en el barrio cerca del gráfico. Y primera vez que yo me paré para ese lugar, la chica, hace un mes que estaba viviendo ahí. Y nos vamos con el toma de colectivo y llegamos. Ismael tenía eso. Y a Ismael le decía, acompáñame a tal lado y te acompañaba siempre. Era un amigo así de, que no le importaba si tiene que caminar 20 cuadras, pero te lo caminaba y te acompañaba. Pues llegamos con Ismael, nos quedamos, compramos galletas. La chiquita, mi amiga, tiene dos chicos. Y bueno, compramos gaseosa, galletas, qué sé yo, y ya nos ponemos a compartir. Y nos quedó como hasta cerca de las 11. De ahí nos volvemos ya a la casa a tomar colectivo, porque como a las 12 pasa el último colectivo. Y pasan dos colectivos, dan una parada, pasan dos colectivos y no nos quieren alzar. Volvían, no quiso parar el colectivo y decidieron venir caminando. Ya eran las 12, bueno, hemos intentado parar el remito, no nos paran tampoco. Y para mí, bueno, uno piensa así, capaz que siempre los dos andamos con gorrita. Bueno, pienso yo eso, no sé. Y bueno, decidimos salir caminando hacia el barrio, no se toman el gráfico, hacia la calle 12, hacia el barrio Galicia. Para cortar, digamos, y llegué a la casa. Y de ahí vamos caminando, hacemos como dos cuadros, una cosa así. Vemos dos personas, hacia la derecha, que nos ha descampado, de los dos lados. Pero hacia la derecha, nosotros yendo para el sur, ellos estaban hacia la derecha. La descampada, y venimos a esas dos personas, o sea, estaban de civil. Y si nos vienen a nosotros, nosotros corremos y empiezan a hacer tiros. Estas dos personas salieron, digamos, saliendo, saliendo, haciendo tiros. Y los chicos pensaban que ellos le querían robar, porque estaban de civil. Claro, el maestro le hacía, ¿por qué esto se compró para la zapatilla? No sé si un mes, no sé si habrá pagado una cuarta. Y yo hace poco, tres meses, me compro un celular. Y que me roben, que nos roben a los dos, digamos. Bueno, y salimos corriendo. Volvemos hacia el gráfico y pedimos ayuda a un muchacho ahí que estaba, me dice, anda al frente, me dice. Después yo le dije que no le agarro a tiros, todo anda al frente, me dice. Ahí viven policías. Y ellos se refugian en casa, no conocían la zona, era la primera vez que iban para ahí. Y se refugian y preguntan dónde había policías, se refugian en casa de policías. Me cruzo al frente y hay como un cosquito, un holcito adelante. Y te digo, cosquito, ahí tienen en la zona de esa casa. Y golpeo a la ventana, me sale un chico, que sí, le comento. Entra el chico y siento que dicen, inquieto. Me doy vuelta, con Ismael damos vuelta y nos está apuntando con una pistola. Pero los chicos andan a pedir auxilio. No sabía que era lo que pasaba bien, entonces hasta que salen la familia a resguardarlo a Ismael, ya habían llegado los otros dos. Le pegan y salen diciendo que buscan un tercero. Ismael le dice, nosotros no hemos hecho nada. Como no veo que viene el chico, golpeo y no viene el chico, yo me doy vuelta y ya lo veo a este hombre con la pistola al frente de Ismael. Vine y le pegan la cabeza. Mi Ismael llora y ya siento que me pegan a mí, de espalda me pegan, me tiran hasta el suelo, me tiran al suelo y ya me empiezan a patear a mí. Yo me cubro la cabeza, me siguen pateando, pateando, y no podía ver el mal que pasaba porque en el golpe le salía sangre. Y me cubrió la cabeza, no estoy de vuelta, qué sé yo, me seguían pateando. Le digo, no me peguen la cabeza, me están pegando la cabeza, no me peguen la cabeza porque yo tengo una operación en la cabeza y tengo prótesis. Le seguían pegando. En eso, hasta que los salieron auxiliar, los policías de la casa, que padre e hijos son policías, ya le habían pegado a Ismael, ya estaba sangrando Ismael. Y así, pegando, pegando, hasta que siento que dicen la gente, alguien, no sé qué, llamenla a la policía. Ahí, bueno, yo no sabía quién diga, bueno, la gente parece que estaban ahí afuera, la vereda, no sé, vecino, alguien. Y después siento ahí que dicen, dejen de pegarle a alguien. Yo sigo en el suelo, estaban pateando todo. Y me quieren sacar la, tenía yo la gorrita y el pañuelo, me quieren sacar, le digo, tengo, tengo operada la cabeza, me dice, bien, me suelta. Yo boca abajo, me levanto un poco para acomodarme el pañuelo y la gorra, y ya veo que estaba la bota negra y el pantalón azul. Ya digo yo, bueno, son policías. De ahí me llevan, me atan las manos, con el cinto mío, y me llevan al, bueno, de ahí me ayudan a levantar, no me podía levantar yo de los golpes. Y de ahí después lo veo a Ismael, yo que estaba con otros dos policías. En la vereda, y a mí me llevan caminando hacia un auto para que no manche el auto porque yo tenía sangre. Y Ismael estaba al costado con otro policía, ya tapaba, digamos, la cabeza con la remera de él. Y lo llevan caminando porque tenía más sangre que yo, por lo menos ese es el auto. Los jóvenes fueron llevados al destacamento policial del barrio. No podemos creer que lo que estaba pasando, no entendíamos nada. Y me decían, bueno, vengan así y hablen con el oficial. Hablamos con el oficial y nos hacen un acta, digamos, medio ahí, que no han podido leer. Y bueno, de ahí nos han dejado en el dispensario del Colmenar, una cuadra antes, hasta donde podían llegar ellos. En el recorrido hacia el dispensario, Marcelo no imaginó que la vida de su amigo corriera peligro y su estado de salud empeoraba de manera silenciosa. Y bueno, me he ido caminando esa cuadra, digamos, bueno, yo y Ismael, para que lo atiendan, así lo cosan, algo, porque fue un médico. Cuando lo estaban cosiendo, lo terminan de coser y ahí, este, le agarra unas convulsiones. Pierde el conocimiento y Ismael ahí. Ahí pierde el conocimiento y no me conocía a mí, nada. Y cuando se enteramos, este, yo me entero a las 6 de la mañana que me cuenta mi hermano, que vaya al hospital Padilla, porque mi hermano me ha quedado en observación, que me ha tenido un golpe en la cabeza, que le me han pegado por la noche, y que vaya porque estaba en observación. Al otro día me vienen a decir que Ismael estaba en el hospital Centro de Salud. Yo fui al hospital, Ismael ya del Centro de Salud, ya empieza a convulsionar, me dice la madre Marcelo, ya estaba en el Padilla, haciendo paros cardíacos a 10 minutos. Este, cuando me voy, este, iba con la ilusión de traerlo a mi casa, y cuando llego al hospital era todo diferente. Era que el estado de él ya era muy grave y cuando ya hablaba con un médico ya tenía convulsiones, estaba atado de pierna y mano en la cama del hospital y sentía que se me venía el mundo abajo porque yo he estado un día antes con él, una hora antes, digamos, conversando, diciéndole que me iba temprano para que vaya a trabajar y no podía entender lo que estaba pasando. Y así fue todo un día, pedí porque lo tenían en la guardia, me preguntaban qué había pasado, yo ya sabía que no tenía que decir qué había pasado porque supuestamente ya sabíamos que eran policías los que le habían pegado, aunque nunca se identificaron, pero los del barrio llaman al destacamento e interviene el destacamento del barrio, le hacen firmar un acto diciendo que eran delincuentes los que le habían pegado, cuando ellos mismos sabían que eran policías. Entonces no hago la denuncia en el destacamento, pero eran paneles a las 9 de la mañana y ya me decían que Ismael se iba a morir y yo le discutía porque yo soy muy... Es más, días antes había vuelto de Catamarca y yo lo tenía a mi papá en el teléfono y me decía no bajés los brazos, yo le decía vos sos médica, pero Dios es Dios, o sea que era una prueba que me estaba poniendo, y no fue así. Después como a las 6 de la tarde, después de 7 partes médicos diciéndome que Ismael tenía reventada la masa encefálica por el golpe, porque le pegaron a ambos, pero a Ismael le pegaron un culetazo, le reventaron la masa encefálica, entonces me decía que ya no me habla una doctora santiagueña, ¿de acuerdo? Y me habla tan bien porque yo estaba tan... tan certera de que él no se iba a morir, digamos, que no me podía pasar eso a mí, yo sé, o sea, a veces yo no... Ismael para mí, a pesar de no salir de mis entrañas, era mi hijo, y así lo siento, era mi hijo, tenía el respeto de él, mi hijo. Y bueno, Ismael muere a las 7 menos 5 de la tarde, de no muerte encefálica. Muerte traumativa encefálica. Después del corte comercial, la familia de Ismael toma una dura decisión. Para buscar justicia, debe enfrentarse a toda la institución policial. Ismael Lucena fallece el 10 de noviembre de 2011, luego de ser salvajemente golpeado. Cuando vos entras a una fiscalía, que yo jamás me he entrado a una fiscalía, te preguntan si los chicos tenían antecedentes, los chicos no tenían antecedentes, los policías imputados sí tenían antecedentes, algunos de ellos tenían antecedentes. Es capaz que, porque caminando con gorritas era... no sé. Yo no sé si creían que eran ladrones, o sea, no sé, porque yo no sé todavía, yo no sé, yo me tenía que esperar el juicio para ver qué creían ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo digo que hay mucho Ismael? Porque todos sabemos que hay una estigmatización. O sea, yo siento esto, yo, Isabel, siento esto. Mi familia no vive en democracia. Yo creo que muchas familias estupendidas tampoco. Estos casos especialmente apuntan al lado débil, a los más humildes, que son los que no se pueden defender porque tienen en contra la pobreza. O sea, son personas a las que la política de derechos humanos a veces tarda en llegar porque simplemente son invisibles. Yo, antes era el pelo largo en la época de la dictadura. Te llevaban por el pelo largo, ahora te llevan por la gorra, o porque sos morocho, o porque Ismael usaba las 24 horas gorra. Estigmatizan la pobreza también. Porque no porque vos seas pobre, seas negro y usés gorra, sos choro. Y así seas choro no tienen derecho a matarte. ¿Entendés? Yo creo que el arma la entregan a cualquiera. En la mesa de apoyo siempre hablamos, por ejemplo, es necesario que sería un registro de policías vinculados con casos de violencia para tenerlos visibilizados. Siempre se pide el prontuario de la víctima normalmente en los tribunales penales, pero nunca se preguntan en estos casos por el prontuario de los policías. Aún hoy Marcelo y la familia de Ismael no logran entender el porqué de esta tragedia. La causa lleva el nombre de uno de los autores de los imputados, de los acusados del delito de homicidio, Mondo Becerro, es la causa, la carácter. Hay cinco imputados en la causa, dos de ellos están imputados por homicidio calificado, homicidio agravado, por abuso de armas agravado y los tres restantes por encubrimiento, falsedad de instrumento público y uno de ellos además por amenazas que se produjeron durante el proceso. La causa por el homicidio de Ismael Lucena se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia policial y recibió el apoyo de numerosas organizaciones. No esperaban que muera Ismael, cuando Ismael muere van directamente al destacamento y todo es una zona, es la zona de la región al norte, entonces vos sos policía de destacamento y yo te vengo digamos a decir qué pasó acá, vos inmediatamente vas a decir el nombre de los imputados porque vos te vas a querer liberar, digamos. Además, los dos imputados por encubrimiento están trabajando, nunca dejaron de trabajar, están trabajando en el destacamento de Gráfico. Fueron uno de ellos los que llevaron caminando Ismael y sangrando, cuando fueron ellos los que los llevaron y los dejaron tirados porque los llevaron a los chicos al dispensario del colminario y los dejaron en la cuadra abandonados que se manejen solos, ellos están trabajando en la comisaría de Gráfico. El delito de incumplimiento de funciones que también por el cual están imputados estos tres policías que están imputados por el encubrimiento a la vez, representaría toda esta esta falta de acompañamiento a las víctimas en el momento en que sucedió. Los presuntos autores del homicidio de Ismael trabajan en la misma zona en la que él fue atacado. Actualmente la causa está preparada para que se realice el debate público y oral. Realmente el requerimiento de elevación a juicio se produce en el 2013, a fines del 2013. Todo el año 2014 el expediente atravesó los planteos, las resoluciones de los planteos de nulidad, los planteos de las apelaciones por parte de la defensa. Lamentablemente los plazos, esto sucede en muchas causas, los plazos de la justicia no son los plazos que atraviesan y que son vividos por los familiares de las víctimas, por las mismas víctimas. La causa finalmente fue elevada a juicio este año. Se realizaron audiencias preliminares, pero el proceso sufrió nuevas demoras. A nosotros nos tocó la sala 2. Estaba Alfonso Sotoli, estaba la Freyndemer y con el presidente Romero Lascano. Esas audiencias son audiencias que han empezado a ser hace poco como audiencias preliminares. En esas audiencias supuestamente se toman las pruebas, se hacen diversos, son como debates que se hacen. Donde ellos pidieron el cese de prisión. Es lo único que pidieron el cese de prisión. En esas audiencias, a nosotros el juez Romero Lascano que nos tocó lo único que hizo en estos 3 meses fue darle la libertad. Sabiendo que viven en la misma zona que nosotros, yo fui amenazada. Mi familia fue amenazada constantemente durante estos 42 meses. Él le dio el cese de prisión y después se inhibió a una semana antes del juicio. Las salas en los penales son muy chiquititas. Entonces, para no tener el roce y tener la seguridad y el resguardo, porque nosotros cuando le dieron la libertad, ellos salieron por la par de nosotros y fue muy trágico esa situación. Fue muy fea para mi hija que le agarró un ataque de nervios. Tenés que estar con los familiares y no hay un lugar, no hay espacio. Entonces, se nos ocurrió pedir una sala en el otro tribunal para hacer una sala más amplia para que vayan los organismos y lo firmaron los organismos. Bueno, el juez se inhibe por eso, diciendo que son los mismos organismos que hablaron mal de él en el caso de Marita Verón. O sea, no sé qué tengo que ver yo con esto, pero bueno, se inhibe con eso, como yo dije, es una falta de respeto hacia mi persona, hacia Ismael, porque yo creo que los derechos del negro, por más que estén debajo de una tumba, prevalecen, iban a prevalecer siempre. Ahora se inhibe este juez, subió la doctora Prieto, estamos esperando fecha, espero que se dé, y va a ser perfecto, va a ser perfecto porque yo cada momento, cada instante de mi vida lo siento a Ismael para mí. A ellos les cabe, al que lo mató Ismael les cabe perfecto, porque la instrucción la llevó la doctora Mariana Marta Rebadineira, la primera nominación, la hizo perfecta. Yo no tengo queja de la instrucción, muy buena. La elevó con homicidio agravado y doblemente agravado, o sea, le cabe la perpetua. Y yo le prometí al negro que me la iban a pagar, estos tipos no son más policías. Y pueden estar, como yo le decía a mi hija, a mi hija le agarró un ataque de nervios cuando ellos salieron, porque ellos estaban sabiendo que iban a salir. Perfecto, porque ellos dicen dos años la preventiva, ellos tienen derechos, Ismael no, Ismael tiene derecho a que yo le lleve una flor todos los domingos. Pero yo le dije a mi hija, porque estaban los padres, estaban todos ahí, de la cárcel que uno nunca se escapa es de la conciencia. Yo voy bien de frente diciendo quién era Ismael, porque siempre está del otro lado que te dirán ah, bueno, pero algo habrá hecho. Ismael no hizo nada. Ismael lo mataron, ya no digo murió, lo mataron por ser pobre, por usar gorro y por no conocer sus derechos. Yo espero de que la justicia haga bien las cosas, que piense en el dolor que nosotros tenemos, que nosotros sufrimos todos los días, al no tener a esa persona ya que hagan justicia, que por favor se haga justicia. y si ellos nos están viendo, nos miran, a las personas que hicieron esto, yo les quería decir de que si no hay una justicia acá, hay una justicia divina y que se tiene que pagar porque mataron a una persona realmente inocente, trabajadora, que no necesitaba hacer lo que hizo, porque él era muy humilde, realmente siempre, toda su vida fue muy humilde. Estaba esperando ahí en la par de la morgue que venga el médico de policía a autorizar la autopsia y me ponen una camilla a la par con dos bolsas de consorcio y en cintas que decía, le digo yo, ¿quién es? Es Lucena. Esa bolsa negra, yo no puedo ver una bolsa de residuos, una bolsa de consorcio no la puedo ver. Lo llevé a la morgue, acá en Tucumán tenemos, lamentablemente te morirías a las siete de la tarde, hay dos médicos forenses, en esa época había dos médicos forenses, tenés que esperar hasta el otro día. Yo lo dejé toda la noche y el otro día fui para que le hagan la autopsia y me lo entregaron. En el velorio no lloré, pero sí cuando lo entregué ayer fui la primera en tener la tierra y dije a mí me lo paga y no por mí, por un montón de gente. Decir la palabra justicia es fácil, pero buscarla es difícil. mi familia Ismael era el más alegre, Ismael era el que hacía broma todos los días, Ismael era el alegre de la casa porque todos son bastante, digamos, los hermanos son más serios, Ismael era el que bromeaba todos los días, es nunca más, yo nunca más volví a ser nunca más, ¿no? Hicieron un quiebre que ellos no se dan una idea, espero que el día mañana se den una idea porque ellos tienen hijos, pero yo Ismael nunca más volví a ser lo mismo. que nosotros nunca más lo obtenía él y que era una persona muy especial para nosotros porque falta él en mi casa y falta falta hay un espacio muy grande vacío que no no vamos a llenar nunca hasta el último día de nuestra vida. Así le den perfecto al negro, yo llego a la casa y el negro no está, entonces a mí a mí me mataron, yo siempre digo no, yo me esclavaron un puñal que lo voy a llevar hasta la muerte, esas bolsas de consorcio las voy a llevar hasta la muerte, hasta mi muerte las voy a llevar, pero no las voy a dejar de luchar. Para la familia de Ismael su pecado es claro, lo mataron por ser pobre, por usar una gorra y por vivir en un barrio humilde. Ismael tuvo que soportar duros golpes y luego el abandono. Caminó y esperó ser atendido, teniendo una grave fractura en el cráneo. Varios hechos se encadenaron la noche que murió Ismael. Dos colectivos y un taxi decidieron no parar ante las señas que hicieron él y su amigo y los abandonaron en un barrio peligroso. y aquellos agentes que debían protegerlo hicieron todo lo contrario, lo juzgaron y lo condenaron en un solo acto que terminó con su vida. Hasta el próximo programa. Nadine Nadine era un chiquito, un chico muy cariñoso, muy familiero y muy amiguero. La última vez que yo le he visto a Nadine ha sido dos horas antes de la pelea esa. debajo del remí y un vecino se cruza llorando diciendo que había fallecido.